¿Cómo te preparas, Cami, para romperla en el escenario de Pepsi? Sí, hemos estado trabajando en el arrangement, en las canciones, en el vocal arrangement, pero también la coreografía. Mi equipo ha estado trabajando durísimo para esto, así que creo que vamos a poner un show súper bueno. Estoy súper emocionada. Cami, ¿cómo te sentís vos siendo una referente realmente de una industria que cada vez tiene más mujeres? Me encanta. Y especialmente creo que a un nivel personal, las amistades mías entre las mujeres en mi vida son tan importantes y han sido una parte tan importante de mi felicidad, de mi salud mental. Bueno, Cami, no puedo escapar de una pregunta futbolera. ¿Te gusta el fútbol? A mí me encanta. Entonces es más especial todavía este evento para vos. ¿Has visto las series Club de Cuervos? Sí, la he visto. Oh, ya, me encantó. Es el único deporte que honestamente que entiendo y que también disfruto. Creo que mañana, mañana tengo el día libre y lo único que quiero hacer es pregunté por una pelota de fútbol y voy a traer a mi equipo, vamos a ir a un parque y a jugar fútbol. Ay, me muero, me muero. ¿Suelo jugar fútbol entonces? Quiero, pero honestamente siempre hablo de eso, de que yo siempre, like, tengo un amigo que siempre está burlando de mí y que siempre digo, para mi cumpleaños, lo único que quiero es ir a un parque, reunirme con amigos y jugar fútbol, pero nunca lo he hecho, así que... Bueno, puede ser una primera oportunidad. Bueno, Cami, ¿tienes algún pronóstico, una predicción para quién gana el sábado? Yo creo que tengo una predicción muy random, que el score va a ser 3 a 1, pero no sé quién. Ok. Bueno, Cami, gracias. Gracias por compartir este rato conmigo. Gracias.